Hola a todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos aquí a la comunidad Jacobsen 3D, soy Hobson Jacobsen y en este video quiero hablar un poco sobre Megascan, Kixel, objetos escaneados en 3D que podemos utilizar en nuestros proyectos en SketchUp entonces, yo sé que a lo mejor muchas personas no saben de lo que estoy hablando de Kixel, de Megascan, de objetos 3D escaneados pero les voy a mostrar aquí ahora mismo en mi pantalla, algunos objetos muy realistas, en este caso estoy utilizando aquí apenas algunas plantas, algunas vegetaciones como ustedes pueden ver aquí pero son realmente extremadamente realistas y lo son, ¿por qué? porque son objetos escaneados, entonces no se puede pedir más, no se puede querer más entonces la pregunta es ¿cómo podemos utilizar eso aquí en SketchUp? y bueno, les voy a mostrar exactamente lo que es lo que yo hago para utilizar estos objetos, estos bloques en 3D aquí dentro de SketchUp bueno, en primer lugar estoy aquí en la página de Kixel Megascans que es lo siguiente, hay una página, que es esta, con más de, ahora mismo cuando estoy grabando el video, más de 13.331 assets o sea, hay texturas, pero el fuerte exactamente son los objetos 3D que son impresionantes, entonces tenemos aquí una serie, por ejemplo, de objetos en 3D como ustedes pueden ver aquí, de varios tipos, ¿vale? varios tipos, que ya viene, no solo el modelo que está escaneado, sino que las texturas exactas como tiene que ser o sea que, simplemente tienes que abrir el objeto, en el caso en SketchUp, renderizar y ya está, no hay que hacer nada más es fantástico lo que se puede hacer hay muchas cosas aquí, hay que explorar, como han visto anteriormente, aquí pone que hay 13.300 y algo, ¿no? en mi caso, ahora no voy a explorar aquí dentro del programa pero en mi caso, he utilizado algunas plantas, aquí, planta de jardín y por cierto, para utilizar este sistema, vas a necesitar dos cosas en primer lugar, vas a necesitar tener el Transmute, que ya he hablado en la comunidad aquí 3D como como podemos utilizar este este programa este programa es de pago, ¿vale? aquí está para comprar, se puede probar por 7 días es un programa fantástico creo que es uno de los programas esenciales un plugin esencial que debemos tener en SketchUp, si queremos trabajar de una manera más profesional, ¿vale? porque este plugin nos va a permitir convertir objetos, o sea bloques en formato 3DS OBJ FBX en fin, una serie de tipos de objetos que no son nativos de SketchUp los va a convertir para utilizar en SketchUp, ¿vale? entonces, este es un el programa que necesitamos tener si queremos utilizar este sistema segundo, necesitamos tener en primer lugar una cuenta creada en Kixel MegaSkill bueno, esta página no es gratis pero para los usuarios de Unreal Engine si tenemos una cuenta de Epic Games para Unreal Engine podemos utilizar completamente gratis estos objetos, ¿vale? entonces en mi caso ya tengo una cuenta si no tienes tienes que venir aquí en Subscribe y crear tu propia cuenta para poder utilizar después en mi caso ya voy a dar aquí a a voy a entrar, ¿no? aquí dentro de Kixel y una vez que estamos ya dentro con nuestra cuenta solamente tenemos que dar un clic sobre nuestro ícono y tenemos que hacer el download de este programita que se llama Bridge ¿vale? que es el programa que nos va a permitir hacer la conversión enviar el objeto para ser convertido para SketchUp ¿vale? entonces tienes que dar un clic aquí descargar e instalar el programa para que pueda funcionar ¿vale? entonces como he dicho vamos a necesitar estos dos programas estoy aquí déjame parar aquí un momento tengo el Transmute es lo primero que tenemos que abrir déjame abrir aquí está mi programita aquí está Fince que como he dicho este programa hace la conversión de modelos 3DS DAI FBX OBJ STL o puedes hacer aquí otros archivos más pero nosotros vamos a utilizar la última opción que es esta Send from Megascam Bridge vamos a enviar desde el Bridge los objetos para que pueda ser utilizado aquí en el programa vamos a abrir también el programa Bridge que ya lo tengo instalado aquí vamos a abrirlo primero abrimos el Transmute siempre tiene que estar abierto para que funcione vale ahora está aquí voy a abrir aquí el Bridge fíjense que cuando el programa abre ya nos aparece aquí la misma cantidad de Assets vale entonces aquí por ejemplo en mi caso estoy utilizando plantas en 3D vamos a dar un clic y en mi caso estoy utilizando plantas de jardín vale entonces simplemente tienes que elegir la planta por ejemplo que quieres tener instalado podría ser este por ejemplo y solamente tienes que dar aquí abajo en Download pero antes de dar a Download aquí tienes que venir a Download Settings y hacer algunas configuraciones básicas en primer lugar el tamaño o sea la resolución de la textura vale puedes descargar 2K 4K en mi caso prefiero utilizarlo en 2K para no pesar demasiado lo que es el modelo en SketchUp pero si necesito tener algo muy cercano pero muy cercano a la cámara para hacer cualquier cosa prefiero descargarlo en 4K o incluso hay algunos objetos que pueden ser en 8K déjame ver este no hay algunos que sí que pueden ser en 8K pero en mi caso lo voy a utilizar en 2K voy a dejar FBX por defecto y simplemente de la forma como está dejamos todo y damos aquí a Download Entonces el programa va a empezar a hacer el Download el tiempo aquí de Download va a depender evidentemente del tamaño del modelo 3D y también de la conectividad o sea la velocidad que tengamos de conexión a la red en mi caso ya está aquí en 99% ya está a punto de terminar FBX cuando termina nos aparece el objeto aquí descargado y tenemos FBX la opción de Redownload o de Exportar no se hace falta por ejemplo no me gustó la resolución necesito en 4K solamente tengo que seleccionar 4K y dar aquí a Redownload para que pueda aparecer el objeto fíjense que los objetos que tengo descargado me aparecen ya con este con este chic no sé cómo se llama esto esta marcación aquí de cómo el objeto ya está disponible ¿vale? muy bien una vez que tengo el objeto aquí descargado solamente tengo que venir ahora a la última opción que es Export Settings damos un clic y fíjense que tengo aquí exactamente como había dicho antes la textura en 2K que está bastante bien formato vamos a dejar todo igual textura formato no sé qué aquí abajo en Export To para exportar para aquí sí tenemos que dar un clic y elegir esta opción que pone Custom Socket Spot para que el transmute pueda detectar y otra cosa muy importante fíjense volviendo aquí a transmute fíjense que aquí abajo en el el porto sí el puerto no porto el puerto que se va a utilizar aquí es el 24 981 cuando vamos aquí al bridge vamos aquí otra vez Sport Settings aquí en el Socket Port también tiene que tener el mismo valor ¿vale? si tienes un número distinto tienes que introducir este número 24 981 aquí 24 981 y de esta forma ya puedes exportar sin ningún problema ahora solamente tienes que dar el botón de Export ¿vale? fíjense ya empieza a exportar y ya está es súper rápido y ahora si abrimos aquí el transmute vamos a ver nuestra plantita aquí ya aquí está en el transmute ¿vale? ya está correcto no voy a hablar aquí de cómo funciona el transmute cómo posicionar escalar y cosas así porque ya he hecho en el canal un vídeo sobre este programa ¿no? cómo se hace la conversión pero básicamente es así si eso está tumbado lo podemos aquí en la orientación de los ejes poner aquí lo distinto pero bueno en este caso ya vino bien normalmente viene bien cuando hacemos a través de bridge ya está fíjense que viene con los los materiales aquí también configurados ¿vale? ya está listo entonces ¿cuál sería el siguiente paso ahora? el siguiente paso sería ya dar a transmute para que el objeto ya vaya de esta forma dentro de para dentro de SketchUp por cierto esta planta aquí abajo fíjense que hay variaciones 8 variaciones así que vamos a dejar las 8 variaciones de hecho aquí aparecía ¿no? 4, 5, 6, 8 sí ya está entonces estupendo ahora hay una otra opción más aquí que es que podemos exportar también a proxy si queremos para Vue-Ray para T.A.Render o para InScape ¿vale? en mi caso ahora mismo no lo voy a convertir en Vue-Ray proxy porque prefiero convertir a proxy dentro de SketchUp con Vue-Ray ¿vale? pero aquí está la opción de exportar a proxy simplemente vamos a dar aquí a transmute vamos ver aquí déjame crear una nueva carpeta voy a crear una carpeta con este nombre aquí Ginger Ginger a ver ¿cómo se llama eso? Lyle que es esta planta ¿vale? entramos dentro de la carpeta y ahora damos a guardar entonces el transmute va a hacer la conversión de súper rápido y si ahora entramos dentro de la carpeta que está aquí Ginger Layer aquí vamos a ver los 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 ocho archivos que se han convertido y las texturas que van a ser utilizadas dentro de SketchUp si ustedes se fijan son aquí abajo bueno cuando nos acercamos vemos que son de 4 gigas con algo 4 gigas no 4 megas ¿no? 4 megas menos de 5 megas este menos de 4 4 está bastante bien es un objeto de muy buena calidad y con pocos polígonos y ahora claro está no hay que explicar eso ¿no? si vamos a utilizar aquí dentro de ¿dónde está mi SketchUp? si quiero utilizar aquí dentro de SketchUp solamente tengo que venir aquí el botón de importar ¿vale? importar vamos a entrar aquí el que acabamos de descargar y aquí nosotros descargamos por ejemplo la primera variación vamos aquí a importar lo típico ¿no? para importar un objeto aquí dentro de SketchUp aquí está nuestra nuestra planta fíjense la pongo aquí abajo y ya está mi planta ya está ahora fíjense que la planta es como que no vino con las texturas sin que vinieran las texturas lo que pasa es que por ejemplo cuando doy un clic sobre la hoja fíjense que me aparece el texture help de Vray pero está perfectamente ¿no? si vengo aquí a Set Editor por ejemplo en esta planta que es el Ginger Layer no sé cómo se pronuncia eso ¿no? aquí está fíjense está el objeto está está con los materiales está todo perfectamente configurado y claro caso acaso quiera que se vea esta esta planta o sea la textura aquí en el modelo yo no lo utilizo no sé nunca necesito ver aquí pero caso lo necesite ya sabéis que podemos venir aquí a Binding de este material dar un clic Bitmap vamos dentro de la carpeta de la textura esa y vamos a buscar el mapa el olvido que está aquí creo que es este sí olvido y ya va a empezar a aparecer ahí está fíjense ya aparece ya aparece aquí en el 3D en la escena la textura ¿vale? no es algo que yo utilice muy a menudo pero ahí está entonces gente es así de sencillo claro que aquí hemos tardado un poquito porque tuve que explicar el paso a paso que yo utilizo pero es de esta forma y si por ejemplo si queremos otro otro modelo no este por ejemplo vamos a hacer aquí el download va a empezar a hacer el download si quiero hacer este otro modelo y enviarlo otra vez aquí a Transmut tengo que dar aquí a New en Transmut ¿vale? confirmar para que pueda detectar el nuevo el nuevo modelo 3D aquí está 99 100% ya está ya me va a aparecer Sport Settings está ok ya queda todo grabado damos a Exportar fíjense es súper rápido una vez que ya sabemos cómo es el proceso ¿no? súper rápido ya tenemos aquí solamente tenemos que dar a Transmut y ya tendremos aquí el modelo dentro de SketchUp gente esta es mi aportación aquí para la comunidad yo sé que para quien está empezando quizás en los primeros pasos con Vivi SketchUp esto ya es un conocimiento un poquito más avanzado ya es intermedio avanzado pero aquí con esta herramienta realmente podemos crear algunas vegetaciones algunos paisajismos de muy buena calidad y lo mejor de todo como he dicho al principio es que para los usuarios de Unreal es gratis así que yo soy usuario de Unreal tengo un río instalado utilizo de vez en cuando hago algunos proyectos aunque no que no publico nada sobre un río porque todavía no lo considero mi calidad todavía no es buena para empezar a publicar pero ahí estamos y creo que es una fantástica herramienta y que nos puede ayudar muchísimo en algún momento hablaré más sobre Quixel también sobre los que son los materiales escaneados que tenemos aquí que también lo podemos utilizar pero eso ya será otra historia y será otro momento si te ha gustado este vídeo regálame un me gusta eso nos ayuda muchísimo a llevar nuestro mensaje adelante si estás inscrito en el canal y tienes las notificaciones ahí activadas perfecto perfecto eso significa que siempre estás recibiendo nuestros vídeos y si todavía no estás en el canal suscríbete activa las notificaciones porque todas las semanas tenemos uno o dos nuevos vídeos aquí ya llevamos más de seis meses publicando dos vídeos aquí a la semana para ayudar aquí a la comunidad Jacob 1003D un fuerte abrazo nos vemos en los próximos vídeos hasta luego nos vemos en los próximos vídeos nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.